Música Tercer bloque del programa de la Patagonia Sur Sur y charlaremos con el encargado de la estancia pirinaica de Hugo Razo y terminamos el bloque con algo muy interesante, algo que está cambiando lo que es la comunicación, la seguridad en la Patagonia Argentina. Bueno, bien, un carnero saidiente, un carnero de cuatro dientes, o sea, en total dos hastados, así que bien, conforme, el saidiente no tenía competencia, pero bueno, fue muy mirado el carnero y le gustó al jurado, así que buen carnero. Es un guanganela, así que es un carnero de lana fina, 26, así que 142 kilos, un buen carnero. Y el otro es un, perdón, el otro es un charinga, que también pesó 134 kilos con 26. Y el cuatro dientes, un primer tercer premio, y bueno, el otro no hubo competencia, el primer premio nomás, porque después ahora vemos en el orden de venta que, en qué lugar salimos. Y la lana está media caída, la lana está un poco bajo el precio, y el carnero en Esquel también estuvo muy, muy tranquilo. Esperemos, acá se ve en movimiento, esperemos que hayan buenas ventas. ¿Y la venta en el campo? En el campo sí, estos días han empezado a llegar los pedidos como siempre. Los clientes que tiene la cabaña siempre, casi, o sea, siempre lo mismo, así que, para majada general, todo lo que se lleva es majada general. Gente que todavía no insimina, entonces necesita carnero para los lotes en general. La cabaña se trabaja con la parascopía e insiminación, así que, pero estos carneros que tenemos acá, para otra cabaña, son padres de cabaña. Lo que pasa es que, bueno, este año, va a ser un año complicado. Va a ser un año complicado, tenemos mucha sequía, la sequía es lo más jodido que tenemos en el campo, y, bueno, después parece que viene un par de impuestos para el sector que no va a andar bien. Y ahí estamos manejando, en una legua estamos manejando 700 ovejas, más o menos, para que ande bien. Son campos que se puede tener más, pero para que anden bien. O sea, ha habido que descargar mucho el campo, ¿no? Por la seca. ¿Tiene un problema de zorro, puma y esa cosa? No, un poco de zorro sí, pero controlado. Y puma, gracias a Dios, todavía no ha llegado. ¿Qué es lo que ha pasado? Sí, bueno, obviamente, I had the opportunity to come over here to Argentina three years ago and I was very impressed with the sheep then. I came over with Michael Blake and we zigzagged all the way up right down to Punas Arenas and to come back, obviously, it was an honour to get asked a judge and I was very impressed with the standard of sheep and obviously, from an Australian perspective, you know, there's 40 years of genetics that have come from Western Australia which is great. I mean, until we actually get here and see the level of use of Australian genetics, it's great, you know. And I think from four years on the sheep have definitely improved and they're very even. I mean, it doesn't matter where you go in the world, you've always got to have faults and sheep and judges and feet and things but overall, I think the standard of a sheep were very good, pretty good and they're obviously bred for their area because you've got a lot harsher conditions than we have in Australia to run sheep which I think, yeah, I mean, it's a credit to the farmers over here. Hacemos monitoreo para campos rurales. Tratamos de darle al dueño del campo la posibilidad de tener a su campo conectado todo el día. Esto lleva aparejado una serie de conjuntos de herramientas que trabajamos en conjunto para que el dueño del campo lo principal es que él ahorre tiempo. O sea, que con la herramienta nuestra con la cámara en el campo él pueda trabajar más de 1.200, 1.500 hectáreas en HD, calidad HD y con esa herramienta él obtenga tres cosas que para mí con el transcurso de 12 años que llevo en esto son fundamentales, tres pilares fundamentales. Es el día a día del campo, es el trabajar del campo con la cámara, ¿no? Es el saber levantarse, conectarse con la cámara y saber si llegó el encargado, si están de veterinario, si las aguadas están ok. Nosotros, en el medio de la nada, aunque no tenga ni torre ni energía ni nada, montamos una torre, colocamos internet y colocamos el domo y se lo dejamos en el celular. Donde nosotros no contamos con internet tenemos la opción, es decir, del pueblo vecino, del pueblo más cercano, de un punto cercano de alguien que ya tenga, desde ahí montar una red e ir hasta el campo. Hay que hacerlo sí o sí. Hay enlaces de 60 kilómetros, pero si los altos son más chicos son más confiables, ¿no? Hacemos el primer punto de internet, pero esa persona que hace el primer punto sabe que tiene que convidar, digamos, parte de su torre o de su estructura para que la red siga y se alimente otro campo y de ahí otro campo y demás. ¿Está bien? Eso se hace y después se beneficia en todo porque el costo es amortizable, porque se paga entre tres, entre cuatro, entre cinco, entre los que estén involucrados en el proyecto. O sea, estamos hablando de cámaras de alta gama. Entonces, bueno, las cámaras que proponemos para los campos están preparadas para una intemperie asperadura que en la Patagonia la voy a contar con eso. ¿Está bien? Y después, bueno, nada, con un alcance que yo lo mostré ahí en la Expo de Comodoro donde uno incluso se sorprende siendo del ramo, del rubro. Imagínense cuando alguien no conoce y puede ver a siete kilómetros, siete kilómetros y pico un objeto, un camión, un tractor, y voy a decir, es muchísima la distancia. Y si yo le sumo que a esto la cámara tiene la propiedad de ver de noche, vos decís, ¿y cuánto ves de noche? Y yo a 1200 metros puedo ver un chancho jabalí o un gato tranquilamente. Como dicen ellos con la tecnología Starlight o con la luz de las estrellas. Solamente con eso, sin contar con ningún apoyo de luz en la zona, yo a 1200 metros visualizo un animal que de noche en un casco no es nada menor. ¿No? 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 Hemos llegado al final de lo que fue este segundo programa especial de Patagonia Sur Sur en la rural de Comodoro Rivadavia. La próxima semana muchas más notas, mucho más tiempo charlando con los canaderos, con los cabañeros y con lo que es el negocio de la lana aquí en la Patagonia Argentina. como siempre les digo hasta la semana que viene. ¡Gracias!